Había una vez un pequeño pueblo lejos de la ciudad. En este pueblo vivía una bruja de la que todos se burlaban. Esta bruja llamada Furia era muy torpe. Un día, la bruja estaba preparando una poción para hacer sus malas acciones habituales. ¡Bobby, fuera de aquí! ¡Bobby, derramarás esta poción de infelicidad que repartiré a las personas! El perro mimado de la bruja Furia no se quedaba tranquilo y estaba corriendo. ¡Bobby, ya basta! Mientras tanto, la bruja Furia accidentalmente puso demasiada azúcar en el caldero de la poción, pero no se dio cuenta. Llenó una pequeña botella con la poción y comenzó a lanzar hechizos. ¡Que la risa se convierta en lágrimas, alegrías en problemas y sueños en pesadillas! ¡Ja, ja, 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 ja! Justo en ese momento, Bobby se enredó en los pies de la bruja. Ella también tropezó y su escoba cayó al lado de la mesa. Y parte de la poción en la botella se derramó sobre el perro. Bobby no entendió lo que le sucedió primero. Miró a la izquierda y a la derecha y luego se convirtió en un caramelo gigante. Al ver esto, Furia miró la botella con la poción y a su perro, que se había convertido en un caramelo. El caramelo estaba rebotando y la bruja lo perseguía ansiosamente. ¡Bobby, no te vayas! ¡Arreglaré esto! ¡Espera! ¡Alto! ¡Espera! El caramelo rebotó. Primero salió por la ventana. Cayó en la piscina de abajo. Y por supuesto, se derritió en un instante. La bruja miró tristemente el dulce derretido. Este incidente corrió de boca en boca entre la gente del pueblo. Aquellos que estaban hartos de los maleficios de la bruja pensaron que se lo merecía. La bruja que vivía en la mansión embrujada finalmente ha sido castigada por su maldad. Sí, ya no podrá lanzarnos más hechizos. Creo que deberíamos celebrarlo. Pero, ella es solo una bruja torpe y perdió a su perro solo por eso. Desde ese día, la gente del pueblo celebraba el mismo día cada año como Halloween. Mientras una joven llamada Millie alimentaba a los animales de la calle el mismo día cada año. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un perrito tan juguetón! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ja, ja, 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 ja! Pasaron algunos años. Furia, la bruja, comenzó a idear un plan para castigar a quienes se burlaban de ella. Ese año, en Halloween, se disfrazó y llevaba un enorme tocado de calabaza. De esta manera, nadie la reconocería. ¡Los castigaré a todos por burlarse de mí! Ella tomó la botella con la poción que había preparado y salió de su mansión por primera vez en años. Y comenzó a llamar a las puertas una por una. Nadie reconoció a la bruja Furia. ¿Dulce o truco? ¡Dulce! Cuando la bruja escuchó la palabra dulce, ella roció al hombre con su poción y lo convirtió en un caramelo gigante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora burlense de mí! Entonces la bruja fue a la casa de al lado. Esta vez, un niño abrió la puerta. ¿Dulce o truco? ¡Dulce! ¡Aquí tienes dulce! La bruja convirtió al niño en un caramelo allí mismo. Mientras tanto, Millie, que estaba afuera alimentando a los animales de la calle, se sorprendió al ver enormes caramelos rebotando. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde salieron esos caramelos? Millie corrió en la dirección en la que rebotaban los caramelos y vio que alguien con un disfraz de calabaza se reía de los dulces que pasaban frente a ella. ¡Oye! ¡¿Quién eres?! ¿Qué le estás haciendo a estas personas? ¡Detente ahora! Cuando la bruja vio a la joven que venía corriendo hacia ella, comenzó a huir rápidamente. Ambas se persiguieron por la calle. Y finalmente, Millie atrapó a esta bruja disfrazada tan extraña y le quitó la capucha. Quedó sorprendida al ver que era la bruja furia. ¡Ah! ¿Bruja furia? ¡Eres tú! ¿Por qué le haces cosas malas a la gente de nuevo después de años? ¡Deberías detenerte ahora! La gente del pueblo se lo merece, Millie. Estoy triste por perder a mi perrito y la gente lo celebra. Millie entendió que la bruja sentía mucho la pérdida de su perro y que había estado sola durante años. Te entiendo, pero la solución no es hacerle daño a la gente. La amabilidad siempre gana. ¡Tengo una gran idea! ¡Espera un minuto! Millie llamó a un pequeño cachorro que estaba tratando de jugar con los dulces rebotando en la plaza. Y se lo llevó a la bruja. ¡Mira esto! ¿Viste qué tierno es? Esta hermosa criatura ahora puede vivir contigo. La bruja furia se llenó de alegría cuando vio al perro. Porque se parecía a su antiguo perro, Bobby. Pero esto, él se parece mucho a mi perro. No, no puedo creerlo. Es tan dulce. Si prometes dejar de hacer maldades a las personas del pueblo, este cachorro puede vivir contigo toda la vida y serán muy felices. ¡Woof! 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 El corazón de la bruja se volvió más generoso ahora que amaba al perro. Y el mal en ella desapareció repentinamente. Prometo que este perro ahora será mi mejor amigo. ¡Gracias, jovencita! La bruja, con su perro recién adoptado, volvió a su antigua forma humana a todos los caramelos que rebotaban en la calle. Ella llamó a su amado perro, Caramelo. Y desde entonces, furia volvió a salir a la calle para hacer un favor a los animales callejeros cada Halloween, al igual que Millie. Y su perro, Caramelo, nunca más la dejó sola. Había una vez, un pequeño pueblo lejos de la ciudad. En este pueblo vivía una bruja de la que todos se burlaban. Esta bruja, llamada furia, era muy torpe. Un día, la bruja estaba preparando una poción para hacer sus malas acciones habituales. ¡Bobby! ¡Fuera de aquí! Derramarás esta poción de infelicidad que repartiré a las personas. El perro mimado de la bruja furia no se quedaba tranquilo y estaba corriendo. ¡Bobby, ya basta! Mientras tanto, la bruja furia accidentalmente puso demasiada azúcar en el caldero de la poción, pero no se dio cuenta. Llenó una pequeña botella con la poción y comenzó a lanzar hechizos. Que la risa se convierta en lágrimas, alegrías en problemas y sueños en pesadillas. Justo en ese momento, Bobby se enredó en los pies de la bruja. Ella también tropezó y su escoba cayó al lado de la mesa. Y parte de la poción en la botella se derramó sobre el perro. Bobby no entendió lo que le sucedió primero. Miró a la izquierda y a la derecha y luego se convirtió en un caramelo gigante. Al ver esto, furia miró la botella con la poción y a su perro, que se había convertido en un caramelo. El caramelo estaba rebotando y la bruja lo perseguía ansiosamente. ¡Bobby, no te vayas! ¡Arreglaré esto! ¡Espera! ¡Argh! ¡Alto! ¡Espera! El caramelo rebotó. Primero salió por la ventana. Cayó en la piscina de abajo. Y por supuesto, se derritió en un instante. La bruja miró tristemente el dulce derretido. Este incidente corrió de boca en boca entre la gente del pueblo. Aquellos que estaban hartos de los maleficios de la bruja pensaron que se lo merecía. La bruja que vivía en la mansión embrujada finalmente ha sido castigada por su maldad. Sí, ya no podrá lanzarnos más hechizos. Creo que deberíamos celebrarlo. Pero, ella es solo una bruja torpe y perdió a su perro solo por eso. Desde ese día, la gente del pueblo celebraba el mismo día cada año como Halloween. Mientras una joven llamada Millie alimentaba a los animales de la calle el mismo día cada año. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un perrito tan juguetón! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ja, ja, 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 ja! Pasaron algunos años. Furia, la bruja, comenzó a idear un plan para castigar a quienes se burlaban de ella. Ese año, en Halloween, se disfrazó y llevaba un enorme tocado de calabaza. De esta manera, nadie la reconocería. ¡Los castigaré a todos por burlarse de mí! Ella tomó la botella con la poción que había preparado y salió de su mansión por primera vez en años. Y comenzó a llamar a las puertas una por una. Nadie reconoció a la bruja Furia. ¿Dulce o Truco? ¡Dulce! Cuando la bruja escuchó la palabra dulce, ella roció al hombre con su poción y lo convirtió en un caramelo gigante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora burlense de mí! Entonces, la bruja fue a la casa de al lado. Esta vez, un niño abrió la puerta. ¡Dulce o Truco! ¡Dulce! ¡Aquí tienes dulce! La bruja convirtió al niño en un caramelo allí mismo. Mientras tanto, Millie, que estaba afuera alimentando a los animales de la calle, se sorprendió al ver enormes caramelos rebotando. ¡Aquí, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde salieron esos caramelos? Millie corrió en la dirección en la que rebotaban los caramelos y vio que alguien con un disfraz de calabaza se reía de los dulces que pasaban frente a ella. ¡Oye, ¿quién eres? ¿Qué le estás haciendo a estas personas? ¡Detente ahora! Cuando la bruja vio a la joven que venía corriendo hacia ella, comenzó a huir rápidamente. Ambas se persiguieron por la calle. Y finalmente, Millie atrapó a esta bruja disfrazada tan extraña y le quitó la capucha. Quedó sorprendida al ver que era la Bruja Furia. ¡Ah! ¿Bruja Furia? ¡Eres tú! ¿Por qué le haces cosas malas a la gente de nuevo después de años? ¡Deberías detenerte ahora! La gente del pueblo se lo merece, Millie. Estoy triste por perder a mi perrito y la gente lo celebra. Millie entendió que la bruja sentía mucho la pérdida de su perro y que había estado sola durante años. Te entiendo, pero la solución no es hacerle daño a la gente. La amabilidad siempre gana. Tengo una gran idea. ¡Espera un minuto! Millie llamó a un pequeño cachorro que estaba tratando de jugar con los dulces rebotando en la plaza. Y se lo llevó a la bruja. ¡Mira esto! ¿Viste qué tierno es? Esta hermosa criatura ahora puede vivir contigo. La Bruja Furia se llenó de alegría cuando vio al perro porque se parecía a su antiguo perro, Bobby. Pero, ¿esto? Él se parece mucho a mi perro. No, no puedo creerlo. Es tan dulce. Si prometes dejar de hacer maldades a las personas del pueblo, este cachorro puede vivir contigo toda la vida y serán muy felices. El corazón de la bruja se volvió más generoso ahora que amaba al perro y el mal en ella desapareció repentinamente. Prometo que este perro ahora será mi mejor amigo. ¡Gracias, jovencita! La bruja, con su perro recién adoptado, volvió a su antigua forma humana a todos los caramelos que rebotaban en la calle. Ella llamó a su amado perro, Caramelo. Y desde entonces, Furia volvió a salir a la calle para hacer un favor a los animales callejeros cada Halloween, al igual que Millie. Y su perro, Caramelo, nunca más la dejó sola.